Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alen Aflelu de Urense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alen Aflelu Urense. Te esperamos. Y hablamos ahora de Frunatur, una marca del Grupo Cuevas, también en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Se ha mudado y tiene ahora nuevas instalaciones. Grupo Cuevas da el pistoletazo de salida a una nueva y ampliada plataforma de distribución de frutas y hortalizas frescas en el polígono de San Cibrao das Viñas. Se trata de su unidad de negocio Frunatur, que tras casi 11 años en su actual ubicación, se reubica en la misma zona industrial, aunque con una importante ampliación de instalaciones tras una inversión de 3 millones de euros. La plataforma tiene 3.500 metros cuadrados frente a los 1.400 con los que operaba ahora. Está dotada de 10 muelles de carga y descarga que ocupan 624 metros cuadrados. Aumentan también el número y metraje dedicado a las cámaras de conservación, con una extensión total de 715 metros cuadrados y duplican los puestos informatizados para la preparación de pedidos. En el corazón de la edificación hay una cámara de transición, cinco cámaras de almacenaje, una zona de envasado, otra de picking y finalmente la de preparación de pedidos. Todas las zonas se encuentran climatizadas para mantener la calidad y el estado del producto. Frunatur tendrá también más espacio dedicado a la actividad en oficinas, que alcanza ahora los 150 metros cuadrados y que estarán rodeadas de espacios verdes y ajardinados que humanizan la instalación. La parcela en la que se ubican las nuevas instalaciones en la calle 3 del polígono cuenta con más de 9.000 metros cuadrados que alojan la propia edificación de la plataforma Almacén y Oficinas, una zona de aparcamiento con capacidad para más de una treintena de vehículos, además de una solera en la que se dispondrá de un espacio específico de 700 metros cuadrados para el almacenaje de envases reciclaves y palés. Y si hablamos de las empresas, hablamos de su capacidad exportadora. Nuevo récord en las ventas exteriores en el 2023. El último año pulverizó el récord de exportaciones que ostentaba el 2022. El comercio exterior urenzano creció un 2,9% en el valor de las mercancías que fueron movilizadas hacia el extranjero. En total, se cruzaron a otros países bienes por un importe total de 1.262 millones de euros, dejando atrás el último máximo histórico de 1.226. El balance final del año es positivo, por lo tanto, aunque realmente solo se exportó más que el ejercicio pasado en cinco meses concretos, la resultante final ha sido positiva. Los principales socios comerciales de Urense son Portugal, que importó mercancías por 300 millones de euros, Francia, que hizo lo propio por 277 y Reino Unido con 107 millones de euros. Le siguen Alemania, 83 millones, México, 72,9, Italia, 44,3 y Estados Unidos, 38,5 millones de euros. Los productos estrella que cruzan la frontera son las manufacturas de piedra, mayoritariamente la pizarra Valdeorresa, con 265 millones de euros, seguidas de las grasas y aceites animales y vegetales, 122 millones, las piezas mecánicas, 108 millones y las partes de los automóviles, 89,6 millones de euros. El termalismo y la geotermia son siempre una potencia, por lo menos capacidades en la provincia de Urense tenemos. Hacemos un nuevo repaso a estos recursos y a sus posibilidades. El termalismo y la geotermia, recursos muy abundantes en la provincia, viven su particular estado de postración por la incapacidad oficial de diseñar planes concretos de aprovechamiento. No se ve en el horizonte iniciativa alguna que nos haga pensar que se saldrá de esta situación. Analizamos con Pedro Araujo, profesor de la Facultad de Ciencias del Campus y especialista en la materia, la actualidad del termalismo y la geotermia. Reconoce que lo importante es aprovechar el factor diferenciador de Urense. No, el factor termal es un factor diferenciador del entorno en el que nos encontramos, no solo del entorno más próximo, sino incluso a nivel peninsular, podemos decir que es una marca importante. Pero, desde luego, yo creo que Urense haría mal si centraras solamente su desarrollo en el termalismo. El termalismo es un factor importante, diferenciador, característico, puede ser de nuestro ser urensano, pero no puede ser únicamente, no va a ser, desde luego, no va a ser la marca solucionadora de todo el conjunto de una sociedad mucho más compleja que la sociedad zorensano. Casi siempre que se habla de termalismo en Urense se alude al turismo, pero hay otras muchas variables que inciden en el sector y no se explotan, como las aguas minero-medicinales o la cosmética, por poner tan solo dos ejemplos. En ese sentido, por ejemplo, podemos decir que el campus universitario de Urense se está moviendo en esa dirección. En los últimos tiempos se han leído dos tesis doctorales referentes al termalismo de la ciudad de Urense, uno más bien con aspectos de desarrollo económico-social de la ciudad y otro dirigido fundamentalmente no solo a la caracterización propia del yacimiento, sino a su potencial o sus potencialidades en cuanto a explotación como yacimiento geotérmico. Pero no solo tenemos esos aspectos desarrollados a través de lo que es un estudio sesudo del termalismo, sino que también en el campus hoy en día se está tratando de organizar un curso de especialización en base a las características que comentabas de las aguas termales. Es decir, ese potencial mineral, ese uso mineral de esas aguas, dentro del campo de la salud, dentro del campo de la cosmética, incluso dentro del campo o aspectos geotérmicos del recurso, que pueden dar una imagen y transmitir mejor una imagen de lo que es el recurso en la ciudad de Urense y formar a futuros profesionales en ese campo de termalismo. Pedro Araujo defiende el papel de la universidad en el desarrollo del sector, implicándose con los organismos públicos o investigando a través de tesis doctorales. La universidad hace poco se ha incluido en la mesa termal de la Diputación, ha sido tenido en cuenta y por lo tanto imagino que el vicerector del campus está en potenciar esa vía de comunicación, pero además los diferentes profesionales que forman parte del claustro de profesores del campus, pues sí se conoce que están muy relacionados con el mundo termal y sí se le pide información, opinión para el desarrollo de este recurso. Sin embargo, la iniciativa privada llama a otras puertas de la universidad, sobre todo del área económica. Menos, menos, menos. Menos en el sentido de, por ejemplo, si estamos hablando de balnearios, en mi caso, desde luego, no tanto. Quizás sería más el campo económico-social los que deberían de dar una respuesta, porque, bueno, el planteamiento de la construcción de un balneario, el recurso lo tenemos, el valor del recurso también lo sabemos, lo que falta es la inversión, y la inversión ya no es un campo en donde yo personalmente o mis colaboradores podamos movernos, sino que son más bien de otros compañeros pertenecientes al campo de la economía y al turismo que pueden hablar en este sentido. Pedro Araujo también valora el papel de la administración en la preservación del sector, con una legislación que debe proteger el recurso adecuadamente. El tratamiento legislativo que tienen estas aguas es complejo, es complejo, no digo diferente, es complejo, y esa complejidad a veces deja algunos espacios en blanco que a los profesionales o a los técnicos de la administración a veces les es difícil poder cumplir o cubrir, y de ahí que quizás algunos proyectos vayan más lentos, precisamente por esa complejidad legislativa que nos envuelve. Hasta aquí nuestro programa por esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. A la vuelta de siete días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. A disfrutar, amigos. A la vuelta de siete días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense. Te esperamos.